...unidos para celebrar el descubrimiento de América y la evangelización, realizado por la expedición encomendada por los Reyes Católicos. El 12 de octubre de 1492 es una fecha histórica en la que se registra la llegada del navegante Cristóbal Colón a América, a bordo de la embarcación conocida como Santa María, un hecho que cambiaría de manera radical la concepción que se tenía en aquella época sobre el mundo y su visión. Ellas flamean al viento cada día afirmando en nuestra identidad argentina. Recibamos con un fuerte aplauso a nuestras banderas de ceremonia. Bandera nacional. Portadas por Abanderado, Patricio Pitón. Primero escolta, Leandro Guevara. Segundo escolta, Catanera Diebre. Bandera provincial, Abanderado, Santiago Rodríguez. Primero escolta, Lorenzo Martínez. Segundo escolta, Luisiano Ferraro. Acompañado por la federita, Rosario Villanueva. Aplausos. 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 Amén. 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 Y los libres del mundo responden al gran pueblo argentino salud. Y los libres del mundo responden al gran pueblo argentino salud. Música Sean eternos los laureles Que supimos conseguir Que supimos conseguir Coronados de gloria Vivamos No juremos con gloria morir No juremos con gloria morir No juremos con gloria morir Que la luz de sus colores Brillen en nuestros caminos Futuros con el manto de nuestra Santa Madre Honrándolos siempre Despedimos con respeto a las banderas de ceremonias Música 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 Buenos días, pueden tomar asiento. El 12 de octubre de 1492, Colón llegó a América. Esta llegada de los europeos a un continente desconocido para ellos, modificó para siempre la historia de toda la humanidad. Cristóbal Colón nació en Génova, aproximadamente entre los años 1440 y 1445. Su nombre significa el que lleva a Cristo. Fue marino y comerciante. En nombre de la corona española, la reina Isabel de Castilla y el rey Fernando de Aragón lo envían por mandato a realizar una expedición destinada originalmente a llegar a la India. Cristóbal Colón realizó múltiples estudios antes de afirmar que la Tierra era redonda, entre los que se encuentran las investigaciones de los antiguos griegos. Gracias a ellos, pudo emprender la expedición, llegando así a una isla llamada Guananay, después de cruzar el Océano Atlántico. Y aunque ellos creían haber llegado a Indias, en realidad habían descubierto América. Las luchas por la religión eran muy comunes en esa época, pues los turcos no permitían llegar a la India por la ruta de la seda. Cristóbal Colón, por eso, planteó entonces la idea de llegar por Occidente para conseguir especias que eran muy valosas y difíciles de obtener. Con el objetivo de promover la reflexión del encuentro sobre los dos mundos, se celebra hoy el Día de la Hispanidad y la llegada de la fe católica a nuestro continente. Los reyes de España, como católicos cristianos, envían a Cristóbal Colón a tal misión para propagar la fe cristiana y lograr la conversión de los pueblos. Isabel y Fernando realizaron así una gran obra evangelizadora y de enseñanza, permitiendo la entrada de las órdenes religiosas que en esa época se encargaban de la educación y también destinando distintos territorios para las misiones. El rey Fernando les ordenó tres carabelas solicitadas por Colón, la Pinta, la Niña y la Santa María como Capitana. Y así partiendo desde el puerto de Palos el día viernes de Nuestro Señor y guiados por el signo de la Santa Cruz y la bendición del fraile en nombre de la Santísima Trinidad, partieron en búsqueda de nuevas tierras, en búsquedas, pues, de la India y acompañados por las manos victoriosas de Dios al coro de «Victoria, tú reinarás, oh cruz, tú nos salvarás». Pasaron así varios meses de navegar y no tener noticias. Comenzaron entonces a risar a Nuestra Madre del Cielo al compás de «Dios te salve, reina y madre», cuando de pronto se oye al fin una voz resonante que dice «¡Tierra, tierra, almirante, tierra!» Y es que al fin el almirante con fuerte voz expresó «Todos unidos, bendigamos al Señor con nuestras voces, se levanten hasta Dios, por tanto bien y tanto amor». Y al llegar a la tierra, Colón dice «Sabiendo que los indios son personas devotas, religiosas, todos se volverán cristianos y vuestras altezas se encargarán de evangelizarlos para retomar a la Iglesia tan grandes pueblos y acrecentar la religión cristiana». Ya la reina Isabel decía «Porque deseamos que los cientos indios se conviertan a nuestra fe católica y sus almas se salven, porque este es el mayor bien que les podemos desear». Y en tanto, el rey Fernando mandaría que los niños aprendiesen a santiguarse, a leer, a escribir, a rezar, instruidos en la fe y enseñarles las buenas costumbres. España mantiene un espíritu propio de la Edad Media, cuya preocupación era la salvación de las almas, entendiéndose así por qué pusieron tanto hincapié en la evangelización. A continuación presentaremos el acto artístico. «A continuación, los alumnos de nivel inicial, con la colaboración de los alumnos de cuarto grado de primaria, harán una representación artística con bailes alusivos a la fecha». Un misterioso día de 1492 lo quiso la divina Providencia. En tres carabelas arribó a tierras americanas Cristóbal Colón. «Ya en el nombre de aquel navegante expusiste tu predilección, la paloma que lleva a Cristo, Cristóforo Colón». «Tú, Madre, de todas las madres, rogabas a Cristo el rescate de las almas, la muerte de los ídolos, la liberación. Y fue tu ruego amoroso y el hijo se conmovió y te exaltó en una piedra como a Madre del Amor, como en la orilla del Ebro a Santiago el Mayor. Te acercaste a nuestra orilla y conocimos a Dios». «¿Fue la mano fuerte y recia de aquel valiente conquistador o el de un navegante con tierras tropezó? ¿Fue el celo de aquellos reyes, de Isabel y el de Aragón? ¿O los hábitos misioneros los que trajeron a Dios? Fueron todos y fue nada. Fue María aquel blason que reunió suerte y fuerza, el poder y la oración. Y en esa feliz contienda a la fe se nos llamó». «Salve Virgen del Pilar, que velaste, salve Virgen. Tú velaste por la Madre España, que hiciste Madre Nuestra, como hijo, como hijos de tus emprendedores». Adiós. ¡Gracias! 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 Y no olvidás tan pequeño, porque un mero niño te amó. En un mexicano cerro de nombre Quepezac, En una hermosa mañana, Madre, diste tu ternura como la guadalupana. En Juan Diego el Indecito, como en San Juan, que a los pies de la cruz lloraba, Cristo dio a la Virgen un hijo, y al hijo le dio su alma. En Juan Diego el Indecito, como en San Juan, que a los pies de la cruz lloraba, y al celebratriz de estas tierras. Hijos tuyos, nos llamamos. Camino de la ciudad Si vuelvió una mañana Cuando iba el tejer a besar Al pasaporte empeñar Se iluminó la cara Y allí se puso a rezar Cuando Juan Diego mostró Aquella cosa temprana De la seta formó La Virgen se apareció María Padarupana Y México le reció Al ser de día Ave María Una mañana Padarupana Descendiendo de los cielos Se le apareció Juan Diego Vuestra Virgen Mexicana En las tierras de Paraguay Hiciste presente el milagro Detrás de la yerba mate Protegiste al que era tuyo Dócir se hizo el guaraní Ante una madre tan tierna Y brotó de aquella tierra Un manantial de tu gracia Sonido de los cielos De la ser de las tierras En las tierras de la tierra Por el amor De la ser de las tierras Virgen de Cacupé, de los milagros, señora, con mayor, con mucho amor van estos pasos que te bailamos ahora. Que viva la Madre Nuestra, para ella va nuestra Polka. La Madre Nuestra, para ella. Gracias. 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 Pobrecita. Juanita. En Chile, Nuestra Señora se hizo madre y capitana. Nos las llevó aquella España y aquí cual flor floreció. Augusta, patrona de Chile Augusta, madre de Chile, Santa Virgen del Cármenes Donde te encuentres ahora, la cueca saldrá a buscarte Muchas gracias 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 ¡Gracias! 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 Ya se acercaba, señora, atraída por la aurora de las tierras del plata, que a nuestro lugar encontraba para ser morada allí. No te movieron las fuerzas de los hombres. No pudo contigo el poder del buey. La caridad te ha anclado. Aquí te llamaba tu rey. Despierta, patria querida, que la Argentina no se perderá, pues que está bajo el manto de nuestra Santa Virgen de Luján. ¡Gracias! 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 Virgencita de Luján, madre nuestra inmaculada, vaya a ti esta chacarera, que bailamos con el alma. ¡Gracias! 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 de la Virgen y su Hijo. La madre ha visitado a su pueblo con ternura, y volando su presencia a la más hermosa forma. Sembradora de esperanza, maritos en oración, y darse por nosotros, y de adiós, liberación. La cadena de la Virgen, misionera y peregrina, todo el pueblo te venera, madre gaucha de Argentina. En tu corazón, la madre, se oculta el dolor, de los hombres de la tierra, la Virgen, citará el alma. La patrón. En tu paso el que nos une, madre linda de luján, me permita que el mundo de tuya no es tu vida. Son tu fin del peregrino, aquí va mi corazón, al sedicio de los pobres para la gloria de Dios. Chacarera de la Virgen, misionera y peregrina, todo el pueblo te venera, madre gaucha de Argentina. ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Chico! ¡Chico, acá! ¡Precioso! ¡Bravo! 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 Gracias. 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 Señora de los dolores, acuérdate de nosotros, en medio de la borrasca, tu manto sea nuestro bote, solo tenemos que darte una rústica plegaria, así como el campesino te canta para sus vacas pidiendo alimento al alma, pero a ti está el camino, te pido que mane la gracia. Gracias. 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 De esta manera nos vamos a despedir, pero sin antes, voy a invitar al Reverendo Padre Fontaine para que nos dé unas palabras y denuncias. Gracias. 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 La Señora del Pilar, Santo Domingo y Sabio, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Agradezco a todos los padres por su nombre.